El volcán Chaparrastique continúa con intensa actividad. El fin de semana rompió récord en cuanto a la vibración interna que alcanzó los niveles máximos de la historia, casi mil unidades R-SAM, es decir, casi 20 veces por encima de su valor normal de 50 unidades. Esto mantiene vigilantes a las autoridades. Ciertamente desde el viernes comenzó a incrementar la actividad sísmica. El día sábado y domingo estuvimos registrando una decasificación bastante intensa y en algunos periodos se observaba una tonalidad distinta en la pluma. Estas explosiones que se están volviendo en cierta forma un comportamiento usual del volcán, estos incrementos con estas subsecuentes explosiones pueden ser un precursor de una actividad eructiva también mayor. No podemos descartar nosotros episodios como salidas de fluidos o explosiones un poco mayores. Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, expresó que de registrarse un proceso eructivo ya se tiene listo el plan de emergencia y las unidades de transporte para movilizar a las personas. Hemos tomado ya las medidas, la población está lista a evacuar, los vehículos ya llegaron a las zonas de evacuación, de tal forma que como es mi obligación siempre informarle, están tomadas las medidas, la gente va a protegerse. Que las comunidades de San Miguel también tomen con seriedad este llamado, si hay una situación de retumbo, si hay salida de gases, tendrán que evacuar, los vehículos ya están listos. Desde el fin de semana, el volcán Chaparrastique mantiene un proceso de desgasificación, acompañado de ceniza muy fina expulsada por el cráter central, algo que es positivo, dicen las autoridades, ya que eso permite liberar energías y reduce la posibilidad de una erupción explosiva.